Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. Grabo este vídeo justo después de esa caída que tuve en uno de los vídeos de Diablo 3, que bueno, supongo que subiré este vídeo de Minecraft mucho antes de aquel, porque ya llevo un montón de material grabado de Diablo 3, y en un cierto momento de repente simplemente me sacó del juego porque sí, supongo que tenían problemas con los servidores o algo así, y bueno, yo no me quejo, yo me salí, me puse a compliar un par de vídeos, y luego dije, bueno, podría entrar a Minecraft y jugar un poco, y joder, ya se me olvidó poner antorchas. No sé, se me había pulsado una tecla sin querer. Y bueno, aquí estoy para grabar un capítulo más. Quiero inspeccionar esa zona porque me parece curiosa. Continuando el tema que he mencionado en el anterior vídeo, que ya se me olvidó y todo. La gente se lo tomó bastante bien todo esto del servidor. En un principio, por supuesto, y tal y como imaginé, os gustaría tener un servidor para todos, pero sigo temiendo que eso sería bastante imposible. Hemos estado haciendo un par de pruebas de servidores privados, hosteados por alguien de los nuestros, y de momento todos han sido fracasos. No hemos podido poner ni siquiera un servidor básico. Bueno, no hemos podido poner el mío, pero ya sabéis cómo acaban mis servidores siempre. En un montonazo de lag y jugabilidad total y esqueleto, ¿no? Gracias. Y vamos, que al final no sale rentable, por así decirlo. Sin embargo, en el foro ha habido un par de personas, un par de gentes, un par de posts de gente que sí que está dispuesta a donar un par de euros al mes, aunque sea. Con lo cual sí que podríamos abrir un servidor, pero privado para poca gente y solo para... ¿Qué raro es esta zona? Solo para los youtubers que hagan vídeos ahí. Y bueno, y para los donantes, por supuesto. Si donas, tienes un puesto en el servidor, sí o sí. Hombre, no vale donar 5 céntimos, que eso no ayuda. Al menos un par de euros. Y bueno, creo que eso será posible. Pronto tendré que ir a abrirme una cuenta bancaria, una tarjeta y... con suerte activar mi Paypal, por fin. Y comenzar con esto de las donaciones y luego ya alquilar un servidor para nosotros. El problema es, como dijo alguien del foro, que puede ser que... ¡Ah, cabrón! No me ataques. Puede ser que alguien... O sea, que alguien no... Que todo esto funcione durante un mes o dos, pero luego la gente se vaya... Se vaya yendo y ya no done eso. Y es posible, sí. Podría ocurrir, pero... No sé, yo me fío de vosotros y de... De que la comunidad sea bastante sólida. Es decir, aún hay gente... Fuera. Aún hay gente fuera, no. Aún hay gente en mi canal que me sigue desde el principio y no se ha ido a ninguna parte. Así que supongo que... La gente que dona, que además será la que participará en todo esto del servidor. Porque, como ya dije, si donas participas, sí o sí. En principio, al menos... La gente que participe no va a dejar el servidor, ¿no? No sé. Yo sí participo en algo, no voy a dejarlo. A menos que sea algo aburrido que no sirva a nadie. Y en un principio el servidor no va a ser algo aburrido. Ya os lo digo. No sé en realidad lo que estoy buscando. Un aldeo en principio. Pero fijaros... En todas estas zonas raras. Me molaría mucho construir cosas aquí. Pero es que yo no soy muy bueno construyendo. Y eso es otra cosa que me gustaría corregir. Porque, por ejemplo, si sacamos ese servidor por fin... Me gustaría... Juntarme con todos los youtubers y construir una zona de... De inicio. Una zona lobby. Por así decirlo. Donde todos los nuevos jugadores vengan a entrar en una ciudad. Si queréis. Y luego construir mi propia casa en esa ciudad. No esa cosa cutre que hicimos en Eusebio 1. Que eran, no sé, dos calles y casas cutres por doquier. Sino, no sé, casas de verdad. Casas guays. Y construcciones inmensas. Y quizás algún castillo, pero gigante. Y cosas así. Cosas como podemos ver en Minecraft, por ejemplo. Que son construcciones impresionantes. Y bueno, eso. Y por supuesto que próximamente habrá un montonazo de vídeos del día. Diablo 3 es un juego que todos hemos esperado durante muchísimo tiempo. Un Enderman. ¿Tengo ojos de Enderman? No. Pues sigue vivo Enderman. No te voy a matar hoy. Tengo un... sí. Tengo un sí. Y bueno, este vídeo lo hago no solo porque se me ha caído. Porque además está empezando el verano aquí en España al menos. Y no sé. Yo siempre tengo esa sensación de, no sé, de nostalgia cuando huelo a algo similar. Algo que ya me ha pasado hace tiempo. Y curiosamente hoy llevo todo el día oliendo un olor veraniego de 2011. Que al principio me ha costado identificar. Pero luego recordé. Que anda, este es el mismo olor que olía. El olor que me suena al verano 2011 cuando estaba empezando con todo esto del Minecraft. Y el servidor original que habíamos montado para los amigos y tal. Y luego cuando se me ocurrió lo de hacer los Let's Plays de Minecraft y luego de otros juegos por supuesto. Pero tengo ligados esos recuerdos del verano 2011 con todo esto del Minecraft más que nada. Y es una sensación bastante agradable. Me gusta. Y también saber que en un mes acabará todo esto de la negrosidad. Con suerte si no suspendo nada. Ojalá, ojalá, ojalá. Y ya podré dedicarme más a fondo al canal, al foro y a todo. Además a ver si este verano por fin acabo mi libro y puedo publicarlo. Eso traería no solo... Espero que sea lava. No una antorcha solitaria. No solo traería... No sé. Alegría a mi corazón de escritor aventurero. Sino que también traería bastante publicidad al canal y el foro supongo. Si es lava. Porque no sé. Esas cosas siempre... Son bienvenidas, supongo. No lo sé. Nunca he escrito un libro. No tengo pico. Eso es un fallo bastante inmenso. ¿Por qué no me avisáis de que no tengo pico? ¿Qué suscriptores más malos sois? Pico. Pico, 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 pico. Así no se hace un pico, riven. Así sí. Pico, 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 pico. Pico, 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 pico. Pico de hierro. Pico de hierro. Pico. Muy bien. Y esto me lo llevo. ¿Me lo puedo llevar? Eh... Sí. Vale. Eh, sí. Y la... El carbón que quería coger. Más cosas que querría comentar. El foro, ya lo dije, está sobreviviendo y alcanzando una popularidad envidiable. Hemos alcanzado los 5.000 posts en nada. Y en un par de días hemos superado esa cifra. Y ahora son 5.400. Pronto serán 6.000. Y es un crecimiento alemante, como dijo Willus. Y bueno, me alegra saber que la comunidad va avanzando a un ritmo bastante grande. Va avanzando incluso más que el canal. Es sorprendente. Y creo que eso nos unirá a todos. Y además, siempre es bueno tener una comunidad de videojuegos y de cosas activas. Donde podamos comentar lo que queramos sobre todo este tema. O todos estos temas. Y no sé. Incluso originar situaciones raras. Y que luego sean canónicas en internet. No sé. Memes y cosas propias del foro. Hacemos nuestros juegos originales. Donde hacemos el tonto. No os emocionéis. No son juegos en plan juego de rol. Ahí super guay. Son cosas en plan... Estoy pensando que tirar esto. ¿Qué he cogido? No. Cosas en plan juego de las tres palabras. O juego Pokémon. Cutre de esos. Un montón de tonterías que hacen los miembros. Y bueno, me alegro de que ya se estén forjando ciertas amistades. Y también ciertas enemistades. Me he fijado. Que bueno, eso siempre ocurre. No os preocupéis. ¿Qué puedo tirar? Dios, tengo un montón de mierda. A ver. Creo que no quiero gravilla. Más cosas. Más cosas. Muere vaca. Joder. Ya me he quedado fuera estofado. Y bueno. Dejo como siempre el enlace al foro en la descripción. Espero que os paséis todos. Y cuantos más seamos mejor al fin y al cabo. Y bueno, lo del servidor me emociona mucho. Saber que pronto podríamos tener un servidor de Minecraft activo. También he estado trabajando un poco en una tienda de camisetas y de cosas del canal. Pero no sé si sería viable. Las camisetas esas son bastante carillas. Y yo de ahí me llevo apenas unos euros. Como mucho dos euros por camiseta cara. La camiseta valdría 18 o 17 como poco. Y bueno, también hay tazas y chapas y cosas. Pero de momentos hay pocos diseños. Tan solo está el diseño de Riven que veis siempre al principio. Pero tengo un par de ideas bastante guays. Como por ejemplo hacer una camiseta con... Una camiseta blanca con el contorno del cuerpo de Eusebio. Y en el lugar donde esté vuestra cabeza, el cuello. No hay nada. Solo está vuestra cabeza. Así parece de lejos que sois Eusebio. El cuerpo de Eusebio con vuestra cabeza. Esa camiseta creo que se vendería bastante bien. Pero aún tengo que trabajar en ello. Y bueno, también dejaré el enlace... Oh, si quieren mucho. Dejaré el enlace en la descripción también. Para ver si alguien se compra algo. Yo me quiero comprar al menos una camiseta de estas para mí. Y la taza. La taza me gusta mucho. Y eso. Eso también ayudaría bastante al servidor. No os garantizaría un puesto. Porque no puedo vigilar a bien quién compra camisetas y eso. Pero sí que tendríais ese objeto. Y también donaríais para algo que os servirá a vosotros también. Porque supongo que os interesará ver los vídeos de los youtubers que estarán en nuestro servidor. Y bueno, ya creo que debo parar de hablar de eso. Porque es mucho hablar y poco hacer. De hecho, mucho hablar y nada hacer. Porque no hicimos nada en absoluta en cuanto al servidor. Solo hablarlo. De hecho, hay como más de 100 mensajes en el tema del servidor. Es algo impresionante. Nunca un tema en nuestro foro ha tenido tantas visitas. No, tantas visitas sí que tuvimos. Pero tantas respuestas, creo. Creo que es el que más respuestas tuvo entre todas. Un montonazo de carne. En cuanto al servidor. Será un servidor sin plugins. En un principio no quiero meterle plugins y todas esas cosas. Que solo molestan para mí. No es nada que sirva de muchas cosas. Que hay un montón de servidores donde tienes estos plugins de... Ah, vende materiales y consigue dinero. O compra un terreno y puedes construir ahí. Pero no sé, no me gusta. Prefiero el Minecraft vainilla. Mmm, vainilla. Y bueno, la idea es esa. Que nos juntemos, construyamos un pueblo todos juntos. Y comencemos a grabar nuestras aventuras. O bien conjuntas. Podrían juntarse un par de personas y hacer videos conjuntos. O bien, videos por separado. Como un let's play como este. Pero en el servidor. De hecho, cuando montemos el servidor. Si es que lo montamos. Probablemente traslada mi tercera temporada a ese servidor. Porque... Porque... Si, porque si. Pero tranquilos. No tendréis que esperar que reúna todos estos materiales de nuevo. Me da un poco el truquero ahí. Me donaré estos materiales. Gratuitamente. Y... Y ya veremos como avanza eso. Si, tema del servidor zanjado. Eh... Más cosas, más cosas, más cosas. Muere vaca. Lo que puedo hacer ahora para hacer algo es quizás... Quizás abrir este servidor en mi casa. Con este mismo mapa y todo esto. El problema sería que... Tendríamos mucho lag. Y cuando subo videos es prácticamente injugable esto. Pero bueno, los pocos youtubers que se apuntarían a esto supongo que... Que podrían meterse. Y obviamente no sería un servidor abierto. Sería un servidor solo para... Solo para miembros. Muere vaca. Hay muchísimas vacas aquí. Ya tengo 40 de esto. Puedo hacerme una armadura. Pero paso porque son muy feas. Y sigo sin encontrar ningún poblado. Esto es impresionante. Me encuentro con un océano inmenso aparentemente delante. Pero ningún poblado. Diría que es un bug del juego. Pero no creo... Oh mierda, me he dejado... Me he quedado sin poner antorchas un buen rato. Pero ¿sabéis qué? Voy a volver al poblado y voy a ir en otra dirección. No me gusta esta dirección. He cogido suficiente comida, suficiente mierda. Así que toca volver al poblado. En este caso, cuando vuelva, iré a... Al... No sé si es el este o el este. El este o el este. El este o el este. El oeste. La dirección que está detrás de Drankwell. Porque sé que inmediatamente después de Drankwell hay un poblado. Y bueno, lo del servidor de Minecraft privado para youtubers que monté en mi casa. Puede ser. Puede ser. Abriré un tema en el foro otra vez. Tendréis que poner vuestro canal de YouTube. Si me gusta el canal, pues os invito y eso. Os doy la información. Y lo abriré, digamos... De hecho, lo abriré seguramente antes de este vídeo. Pero me temo que toda la gente que querrá entrar ahí, pero no tenga un canal más o menos exitoso, no podrá de momento. Lo siento por aquellos que tengan canales muy buenos con apenas unos suscriptores, pero de momento no puedo permitirme dejaros entrar. Cuando haya esto de las donaciones, sí, porque será un servidor mucho más estable para más gente y todo eso. Pero de momento será un servidor por apenas cuatro personas o seis como muchísimo. Y os imagináis que no puedo invitaros a todos. Sería un par de personas con canales más o menos activos. Quiero comer. Quiero comer, sí. Sí. Fuera. Y dentro. Y fuera. Mierda. Rastro de antorchas. ¿Dónde estará ahora? Esos son flores, no son antorchas. Pero bueno, pronto caerá la noche. Muy pronto, de hecho. Y podré ver mi rastro de antorchas. El tema del servidor es bastante raro, como podéis ver. No sé nada seguro. No sé si abriremos uno público con las donaciones. No sé si abriremos uno privado. En un principio solo uno privado. Porque no creo que lleguemos ni siquiera a los 30 euros mensuales. Con 30 nos bastaría para abrir uno público, creo. Con 40, por ahí sí. Uno público de pocos slots. Pero a medida que se vaya llenando, supongo que podremos llenarlo más. Pero es que tampoco me hace mucha ilusión abrir uno público. Más que nada porque eso sin plugins quedaría completamente destrozado. Y yo no quiero meter plugins otra vez. Pero si logramos los 30 euros mensuales, digamos. Podríamos hacer un servidor. Ahí está mis antorchas. Un servidor para 12 personas, digamos. Simultáneas. Pero solo para youtubers. Y en ese caso no solo para youtubers grandes. Como pasaría si hubiera abierto un servidor. De hecho, bipolaridad. No voy a abrir un servidor en mi PC, no. Solo cuando abramos donaciones. En ese caso sí que podría entrar toda la gente que me cae bien. Y que tiene buenos Let's Plays. Pero con apenas 10 o 20 suscriptores como mucho. Podrían entrar todos ellos. Eso. Fin. Punto. Vale. O sea, ¿dónde están los...? ¿Qué significa el F? Ese del... Debajo de las coordenadas hay un F. Aquí pone 0. Aquí pone 3. Aquí pone 2. 1. Es la dirección, creo. Hay direcciones de 0 a 3. ¿Por qué has peonado un esqueleto ahí? ¿Cómo? Más bien. Vale. No veo ninguna antorcha de las mías. Y un Creeper. Supongo que esto es donde estuve de noche antes. Eso me preocupa un poco. No ver ninguna antorcha. Ya me he perdido otra vez. No sé si me estoy yendo muy a la izquierda o muy a la derecha. Pero bueno. Sí. Me he quedado sin cosas, sobre las que hablar. También... Bueno, esto supongo que lo podré hablar más detenidamente en el siguiente episodio. ¡Hostia! Y es que hace mucho tiempo estábamos trabajando... Ya lo he mencionado en un episodio antiguo de mi canal. Estábamos trabajando en un juego online memeo de tierras robadas. Un libro que estoy escribiendo muchísimo tiempo. Y ese juego lamentablemente tuvo poca popularidad y nunca se realizó. Nunca se acabó. Más bien. Tuvimos una beta jugable. Una alfa más bien. Pero no llegamos a más. A ver si ahí hay antorchas. Esto ya me suena un poco. Coño. Pero bueno. Ya hablaré de ello más detenidamente en el siguiente capítulo. Porque con estas donaciones quizás también podríamos abrir el desarrollo de ese juego de nuevo. Y también nos animo a todos a participar en eso. Eso sí. Ya veo mi antorcha por fin. A participar en la creación. Necesitamos tanto programadores en distintos lenguajes. Sobre todo en Visual Basic. Como artistas. Sobre todo artistas. Porque no tenemos apenas ningún dibujante. Y esa gente siempre es muy útil en la creación de todo. De videojuegos. De foros. De canales incluso. De hecho me hacen falta un par de dibujantes para el canal. Aprovecho para decirlo. Si alguien quiere apuntarse y que salgan sus dibujos en el canal. Puede hacerlo. Y bueno. Esos son los temas oficiales que quería zanjar en este capítulo. Y de hecho ya es bastante largo. De noche a noche lo grabo. Creo que voy a cortarlo aquí mismo. Y en el próximo ya continuaré con el tema de tierras robadas. Y el juego. Y el servidor. Y demás. Y volveré a mi poblado con suerte. Y me iré a la izquierda. Espero que os haya gustado este capítulo de mí hablando sobre el servidor. Como siempre dadle un like, un favorito. Y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.